La Organización de Ciegos de Nicaragua, Marisela Toledo dio a conocer los aportes que brindaron y que contiene la cartilla para las personas con discapacidad que está elaborando el gobierno de Nicaragua. Un aporte que nosotros queremos o le hemos hecho a la cartilla que quede visualizado con mayor fuerza es el deber que tiene la familia de apoyar el desarrollo de una persona con discapacidad, de priorizar su educación, de priorizar su salud, teniendo en cuenta que desgraciadamente en muchas familias es el primer espacio donde se vulneran los derechos de las personas con discapacidad. Ahora, esta cartilla también hace énfasis en la atención temprana a las personas con discapacidad, es decir, que las familias también, desde que el niño nace, le haga sus controles con médicos, ¿verdad? Con el Ministerio de Salud, en el Centro de Salud, en su puesto de salud más cercano, para así valorar situaciones de discapacidad que permitan a la misma familia también diseñar estrategias tempranas de intervención. Nosotros, en nuestra experiencia organizativa, nos hemos topado con casos donde, por ejemplo, hay niños ciegos que a los 8 años todavía no caminan porque la familia no le prioriza el desarrollo de esa habilidad motriz. Entonces, además de ser ciego, el niño también presenta problemas de movilidad porque no se puede movilizar porque la familia no lo ha puesto bajo el argumento de que se puede golpear, que se puede caer. Entonces, la sobreprotección es un factor que incide en el retraso, en el desarrollo de las otras facultades del niño con discapacidad, por un lado. O por otro lado, el simple abandono, es decir, nace un niño con discapacidad en la familia y ahí lo dejan a la buena del destino. Entonces, ese niño no desarrolla sus otras habilidades, sus otras facultades, entonces la guía hace énfasis en este deber que tiene la familia. López agrega que dicha cartilla podría estar lista el próximo 24 de febrero y que como organización van a reproducirla en braille y audio dicho documento. Vamos a apropiarnos de esta cartilla, la vamos a reproducir en braille y en audio, pero también todo el tejido comunitario del Ministerio de Salud ya tiene la orientación y nosotros vamos a acompañar ese proceso de ir casa a casa en la mayoría de nuestros hogares de nuestro país para brindar a la familia estas orientaciones importantes. Noticias 12, Darlene Tellez.